Hoy vamos a hablar de una joya clásica para la Mega Drive, una consola que nos ha regalado verdaderas maravillas, especialmente la mano de Treasure. Los lanzamientos de Treasure para la Mega Drive han sido casi sin excepción increíbles. GameStar Heroes, el primer juego de Treasure, es considerado por muchos como la cúspide de los juegos de disparos, superando incluso al poderoso Contra. Dynamite Headdy es un fantástico plataforma con mucha más profundidad y jugabilidad que la mayoría de los juegos similares lanzados para la Mega Drive. Light Crusader fue un interesante RPG con perspectiva isométrica, similar a Lance Stalker. Hubo otros juegos creados por Treasure para la Mega Drive, pero estos en particular destacan como algunos de los mejores. Uno de los pocos juegos de Treasure para la Mega Drive que nunca llegó a Estados Unidos. Fue un rumbun titulado Alien Soldier. Sí llegó a Europa, pero Sega of America decidió no lanzarlo en SE. A diferencia de la mayoría de los rumbuns, que presentan una batalla contra un jefe al final de cada nivel, Alien Soldier es casi exclusivamente una serie de combates contra jefes. Hablaremos más sobre esto a continuación. La historia de Alien Soldier se presenta de manera detallada en un inglés bastante cómico, aunque esto fue corregido en gran parte para el lanzamiento en PAL durante la introducción. Un planeta llamado Ahaz está aparentemente bajo asedio por un grupo terrorista llamado Scarlet, creado por personas llamadas Ahuman. Los miembros de Scarlet tienen habilidades parasitalias especiales que les permiten controlar otras criaturas y maquinaria. Están liderados por el malvado Shittiger, quien aparentemente usurpó el control del grupo de su antiguo líder Epsilon Niagl, quien fue encarcelado por Ahuman en una especie de grieta en el continuo espacio-tiempo. Resulta que los ataques contra Earth se vuelven más brutales bajo el control de Shittiger, y los miembros de Scarlet han decidido que quieren a Epsilon de vuelta al mando. Shittiger, por supuesto, quiere seguir en el poder. Así que trama abrir la grieta él mismo y asesinar a Epsilon. Para hacerlo, lidera un ataque a un laboratorio de Ahuman donde habían llevado a niños secuestrados con superpoderes. Increíblemente, siente la presencia de Epsilon en uno de los chicos allí. Toma a una chica como rehén y amenaza a Epsilon, quien en ese momento toma el control del cuerpo del chico, transformándolo en un poderoso hombre pájaro. Shittiger mata a la chica, escapa y es seguido de cerca por Epsilon. Al mismo tiempo aparece otro hombre pájaro, pero esta criatura es completamente malvada. También sale en busca de Shittiger. ¿Qué en esta historia que ver con el resto del juego es algo que me escapa? Ya que no he visto ninguna cinápica que avance la historia en absoluto. Sin embargo, el juego en sí es una obra maestra. En mi opinión, es el segundo mejor juego de Treasure para la Mega Drive. Tan pronto como presionas Start, vas a una pantalla donde puedes elegir entre 6 tipos diferentes de armas para ayudarte en tu misión. Estas armas son Blaster Force, un Blaster estándar, Flame Force, un lanzallamas, Sword Force, un láser poderoso, Ranger Force, similar al Spread Gun de Contra, Homie Force, un arma de seguimiento y Lancer Force, un arma extremadamente poderosa. Puedes llevar contigo 4 de estas, ya sean 4 diferentes o una combinación de ella. Incluso puedes elegir llevar la misma arma hasta 4 veces. Cada arma tiene un suministro limitado de munición. La munición se puede recargar recogiendo una caja de munición en pantalla. Simplemente dispara la caja con el arma que deseas recargar y se convertirá en munición para esa arma. De manera similar, hay recargas completas de energía dispersas por los niveles. Después de elegir tus armas puedes decidir qué tipo de pantalla de estado deseas ver en pantalla, barras, números, etc. Luego te llevan a un área de práctica que puedes omitir si lo deseas. Esta área te da tiempo para practicar los diversos movimientos de Epsilon que están todos listados en pantalla junto con las combinaciones de botones que utilizas para ejecutarlos. Entre ellos se encuentra el salto de flotación de Epsilon. Presiona el botón de salto nuevamente después de saltar. Luego presiona salto otra vez para moverte nuevamente. Luego está la extremadamente útil y realmente genial teletransportación. Cero. Este movimiento presiona hacia abajo y salto para activarlo. Te permitirá teletransportarte de un lado de la pantalla al otro sin sufrir daños. Si la vía de Epsilon está llena, entonces se convierte en un fénix llameante y destruye o daña gravemente todo a su paso. Desde aquí pasamos al juego. Cada nivel se divide en varias secuencias de desplazamiento, corto y generalmente 3 a 4 encuentros con jefes. Dispara a las criaturas más pequeñas y toma energía de ellas. Luego pelea contra el jefe. Enjuaga, repite, etc. A medida que avanzas en el juego puedes perder la cuenta de la cantidad de jefes que has enfrentado. Como dije antes, el juego es casi exclusivamente combates contra jefe. Esto no es algo malo en absoluto. Aunque hay quienes hubieran preferido que el juego tuviera más acción de plataformas que combates contra jefes. Treasure realmente dedicó mucho tiempo e imaginación a los gráficos y la animación de Alien Soldier. Y se nota. Epsilon es grande, extremadamente detallado y fluidamente animado. Los enemigos están todos muy detallados y bastante imaginativos. Algunos en particular, como City Hair, son enormes. Los fondos también están muy detallados y de hecho, son algunos de los mejores que he visto en la Mega Drive. Treasure no se queda atrás en el departamento de música y efectos de sonido tampoco. Se pueden escuchar varias voces extremadamente claras a lo largo del juego. Una hazaña que se pensaba casi imposible debido al antiguo chip de sonido de la Genesis. Hay muchas explosiones contundentes y la música está a la par con Gunstar Heroes. Es decir, excelente. Hecho, uno de los BGMs en el juego, Geted Horse, originalmente proviene de Gunstar Heroes. El control tampoco sufre mucho. Epsilon responde casi perfectamente a tus comandos, solo fallando ocasionalmente. Esto no es un problema mayor en absoluto, ya que no ocurre con mucha frecuencia, pero hay ciertos momentos críticos donde cualquier falla puede realmente perjudicarte. Un buen detalle que Treasure incluyó fue la capacidad de personalizar la velocidad del juego. La acción es un poco demasiado frenética para ti, solo pausa el juego y elige a qué nivel te gustaría que se ralentizara. Créeme, esta función resulta muy útil en varios momentos. Alien Soldier es absolutamente recomendado para los fanáticos de los Rungun. El juego también es amigable para importarlo, ya que casi todo el texto está en inglés. ¿Una advertencia? Necesitarás un convertidor para ejecutar Alien Soldier en un sistema Genesis sin importar la versión que tengas, ya que contiene el programa de bloqueo territorial de SEIDA. Alien Soldier es definitivamente uno de los juegos más buscados de la Mega Drive. ¿He visto copias en eBay de ambas versiones alcanzar precios ridículamente altos? No... Tan altos como he visto con Radiant Silvergoon, pero bastante cerca. Aún así, si puedes permitírtelo, definitivamente es recomendable. Una última cosa. La pantalla de título de la versión japonesa tiene una de las cosas más extrañas que he visto en un juego. La frase... Visual shock. It's shock. Unshock. Now it's time to the 68. Mill Heart on Fire. Y con esto, concluimos nuestra reseña. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras reseñas. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!